El programa está apenas comenzando, llevamos los primeros minutos y felicitamos a las personas que celebran su cumpleaños en esta semana del 7 al 13 o al 14 que nos volveremos a ver la próxima semana, pero no, seguramente tendremos programa durante la semana, así es que esté muy pendiente, pero por lo pronto, felicidades a los cumpleañeros que le estén pasando muy, pero muy bien. Y nos vamos a la siguiente información, ya tenemos información que vamos a presentarle a continuación y es que el DIF Municipal de Isla realizó un concurso todavía generado por la temporada o por la tradición de Día de Muertos y es que esto se llamó nada más y nada menos que DIF Fraza tu Perrito. Bienvenidos a este concurso de esfraces para sus lomitos, sus peluditos, los perritos. Muchísimas gracias a los que ya se inscribieron, a los que van a participar. Les voy a presentar al jurado que va a estar calificando a sus lomitos. Tenemos en esta tarde y le vamos a brindar un fuerte aplauso a la licenciada Denise Amador de Menegui. Muchísimas gracias por estar con nosotros, parte del jurado calificador. El licenciado Lenin Alexis Ramírez Reyes también que está acompañándonos en esta tarde. La licenciada Elisa Galván García. Y les recordamos que este evento ha sido organizado por el Sistema DIF Municipal que preside la señora Yesenia Reyes Domínguez. ¡Fuerte el aplauso, oigan! También de raza Pug y es Diara. ¡Fuerte el aplauso para Diara! Con su credito y toda la cosa, Diara. ¡Nuvecita! ¡Nuvecita! ¡Fuerte el aplauso para Nuvecita! ¡Que viene de diablilla! ¡Fuerte el aplauso para Frita! ¿Dónde está? Frida fuerte el aplauso le encantan las cámaras ya vimos noveno participante es un bulldog francés y es Dolka fuerte el aplauso para Dolka últimos participantes son una pareja de Xolo Esquincles bueno 100% mexicano ellos son Xhaka y Puff fuerte el aplauso ellos pasan para la cámara muy bien nos encontramos desde la explanada de La Laguna en este concurso Disfraza Tu Perrito y a nombre de la presidenta la señora Yesenia Reyes Domínguez les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión como ustedes ya vieron se ha llevado a cabo la pasarela de perritos disfrazados con lo que concluimos las festividades por el Día de Muertos 2022 y pues reiterar el agradecimiento a nombre de la presidenta del DIF municipal Yesenia Reyes Domínguez vamos a hacerlo primero con los ganadores y el jurado por favor primero ganadores y el jurado y ahorita ya nos sumamos vamos a repartirnos aquí jurado por favor gracias eso muchas gracias el programa está más activo que en otras ocasiones le avisamos es muy posible que mañana estemos nuevamente al aire con usted para presentarle información importante tenemos mucha mucha para compartirle durante la semana así es que esté muy pendiente de todas las acciones del programa entorno sintonícenos donde usted pueda a través de su tableta a través de su celular a través de su pantalla en casa a través de TV cable bueno haga contacto con nosotros aquí estamos para saludarle atenderle escucharlo en fin vámonos a la información que continúa y es que el club rotario de Tucepec el área cuenca del Papaluapan estuvo en Loma Bonita realizando una campaña de la vista para entregarle lentes a los ciudadanos de Loma Bonita así fue la ceremonia de arranque en el edificio del DIF municipal de esta ciudad Piñera ese ese apoyo para todo el mundo de una cosita a veces se hace un programa grande y gracias a Dios se han estado cumpliendo allá nuestro amigo Arturo que también es compañero rotario gracias gracias a toda la presa que tuvo a bien estar con nosotros y pues sobre todo a todos ustedes que todavía creen en nosotros cuando les decimos vamos a hacer algo y ustedes creen en esto gracias por estar aquí tal vez algunas personas están llegando un poquito a despiempo ya les dije que vamos a hacer un poquito más de tiempo y si alguien no llega por supuesto entrará al grupo o a la donación de lentes no creo que nadie se vaya sin sus lentes a la donación y a todo el equipo del club rotario sean bienvenidos los maudites en su casa platicando otras mamalinas con parte del comité de los Rotary Club nos dicen que es la primera vez que se les abren las puertas aquí en Loma Bonita creo que bueno agradecerle a doña Estrella que estuvo bien de alguna forma tocar esa puerta y a la dulce de los equipos por abrirla esto para qué para poder obtener estos beneficios hoy se estarán tomando desde luego los estudios a cada uno de ustedes para graduarles sus lentes hace como un mes cuando el externo comentaba sabe que la fundación nos va a donar una cantidad de lentes yo le dije que de inmediato sabe que le ponemos otra parte le comenta al diputado y le dijo bueno pues también le entro entonces yo creo que de esa forma nosotros podemos apoyar a más personas esto desde luego no podemos dejárselo todo al club rotario porque pues también ellos requieren del apoyo de cada uno de nosotros para poder crecer porque para poder ser un líder necesitamos primero ser servidores ¿verdad? y es lo que nos están demostrando a través del club rotario de que bueno el servir a la ciudadanía el servir a la gente más desprotegida es yo creo que lo que nos llena de satisfacción y nos convierte en un líder entonces felicidades por eso doña Esther que también ya es miembro del club rotario pues felicitarla ella ha sido servidora de todos nosotros durante muchos años a través del tipo municipal o a lo que no esté en funciones públicas cuando hemos tocado la cuenta de su casa nos la ha abierto hoy este beneficio es para todos ustedes hay que aprovecharlo cuídense mucho para que puedan seguir disfrutando de todo esto muchísimas gracias excelente día para todos ustedes antes de continuar con la siguiente información quiero saludar con mucho gusto a la contadora Maribel Santiago Sosa que el 5 de noviembre estuvo de cumpleaños bueno vamos a ver si alcanzamos recalentado pastel o lo que se pueda así es que muchos saludos Marisol del Puerto Marisol del Puerto también estuvo de cumpleaños el día 6 de noviembre muchas felicidades porque cuando no está trabajando está viendo el programa claro que sí de el gusto es para nosotros que tengamos audiencia que siempre esté pendiente regresamos a el sistema DIF municipal de Loma Bonita Oaxaca donde pudimos platicar con la señora Esther Pitalúa de Reyes presidenta de este organismo y nos amplió la información de esta campaña de la vista doña Esther Pitalúa presidenta del sistema DIF municipal de Loma Bonita Oaxaca como ya se sabe la fundación Vianney a través de el club rotario Tustepec Cuenca este pues tuvo a bien hacernos una donación el señor Francisco Gómez que es también un rotario del club Puebla Oriente él este tuvo a bien hacer esta donación para varias comunidades de de la cuenca del Papaloapan como bien lo dijo la señora Dora Luz nosotros pues teníamos la donación de 80 lentes y también ya lo comentó nuestra presidenta del club se sumó nuestro presidente municipal se sumó nuestro diputado local y bueno ya se hicieron 280 que finalmente yo creo que vamos a llegar como a los 300 porque ha estado llegando gente que no pudo venir en su momento y que ahorita pues se dieron cuenta y se están dando cita en este lugar estamos hablando de que vamos avanzando con cuantos más o menos a esta hora del día tiene una una estadística si me dicen que ya van alrededor de 173 personas las que ya están este ya las que ya han pasado entonces para 280 pues ya nos queda poco pero como les decía si tenemos todavía algún espacio obviamente entrarán algunas personas que ya pues se dieron cuenta un poquito tarde pero bueno yo agradezco mucho a la fundación al club rotario soy una integrante más de este club y la verdad me siento muy cobijada por ellos porque el trabajo que ellos hacen es de platicar con fundaciones y poder así bajar ya sean sillas de ruedas muletas andaderas cosas que son tan importantes para personas con discapacidad y que pues muchas veces no se pueden mover por la falta de la silla o de la andadera o de la muleta y en este caso bueno los lentes sabemos que la vista también es muy fundamental para todo ser humano y que pues no nos podemos conducir de la mejor manera si no vemos bien verdad pero bueno tuvimos esta oportunidad pensamos que más adelante tal vez el próximo año tengamos otra oportunidad de estas y por supuesto que lo vamos a hacer estamos trabajando como siempre para el que menos tiene y tratar siempre de que la gente no se vaya con las manos vacías que cuando se acerque a nosotros primero que nada sea escuchada y posteriormente bueno en lo que podamos apoyarle lo que esté a nuestro alcance siempre será para ese tipo de personas y otra cosa recalcarle a la gente cuál es el costo de estos accesorios tan importantes estos lentes bueno tienen un costo nos dicen de 200 pesos obviamente habrá alguna persona que diga es que a lo mejor me gusta un arito y si puedo pagar 50 pesos más lo va a poder hacer pero pues ya no va a desembolsar una cantidad fuerte ya va a ser algo muy simbólico y van a tener buenos lentes y lo mejor de todo es que están tomando la medida a su necesidad ahí está ahí está el programa y es que a través de entorno se entera usted de las cosas que acontecen ahí aquí en su ciudad aquí en su ciudad en isla en Rodríguez Clara en Loma Bonita en José Azueta en Playa Vicente y estamos preparando información ya estamos tratando de entablar comunicación con nuestro compañero Roberto Aquino no me pongan efecto de equivocación en unos minutos más mientras tanto nos vamos a la información que este aconteció después de la entrevista con la presidenta del DIF también platicamos con la presidenta del club rotario Tustepec área cuenca del Papaloapanca mi nombre es Doraluz Márquez Díaz presidenta del club rotario Tustepec cuenca como se está organizando o desarrollando básicamente esta campaña aquí en Loma Bonita bueno es una es una campaña que se llama Rotary ve por ti nosotros les donamos 80 lentes a este a través de la fundación Viani presidida por un hermano rotario de nosotros del club rotario Puebla Oriente entonces este la compañera Esther que ella es socia de nuestro club a cada una de las socias se les distribuyeron cierto número de lentes entonces ella vino y habló con su presidente municipal el licenciado Luciano y él dona 100 lentes también logra ella que el diputado Víctor Raúl le done otros 100 lentes total tenemos una donación gracias a Dios de 280 lentes el día de hoy para la población de Loma Bonita sin ningún costo ¿qué sector de la población? niños los que lo requieran los que lo requieran ¿cada qué tiempo se realiza una acción como esta por parte del club rotario? pues este cada seis meses más o menos logramos que fundaciones nos apoyen con donativos de este tipo